hola chicos hola bueno pues estamos aquí aburrida como siempre en nuestra casa y hemos decidido unos batidos bueno lo que salga bueno son unos batidos especiales en sí porque no van a llevar nada fijo vamos a echarle cosas lo que se nos a las paredes tenemos fresa caramelo 8 con atento que te vayas yo caramelo porque después le vamos a poner muchas cosas de chocolate conociéndolo a nosotros y se nos va a empalar con un montón y se hace así vale yo estoy diciendo lo que he visto que nosotras vemos cosas y las tenemos que intentar otra vez nosotras así que pudo espérate que te doy bueno a la piscina dice a las paredes dice a toda la taza un poquito vale ya está un poquito ahora le vamos a echar vamos a echar vamos a echar un poquito más atrás vamos a echar la leche precioso nosotras nosotras nos vamos a echar café porque es que el café fío no porque si no estamos claro que está bueno un poquito por la mitad vale a mí por ejemplo el café a la más fría no me gusta yo si me lo hago como frío es con hielo bueno y de café no tomo aquí echamos esto ahora echamos un poquito de colocado bueno de lo que sea eso lo que sea eso lo que pasa es que nosotros le decimos le decimos colocado a todos aunque sea el café y ahora pues cogemos una latidercita para remover venga le echamos una cucharadita y que no lo huele y que no lo huele un poquito un poquito está tocando en 2024 y el caramelo huele así ya está de mirando lo estaba mirando lo estaba mirando y ahora pues cogemos una latidercita para remover ¿Por qué no coge una cuchara? Bueno, se escucha ya una batidora de fondo Pero un chico que tengo un chato, ¿vale? Hecho Vena tú, vena tú, vena tú Vale Y se bate Así muy bien todo Y a ver qué más le echamos supuestamente Y ya se ha batido Ahora Echamos un poquito de esencia de vainilla Nada, una gota No me hagas hidro, no me hagas hidro ¿Vale? Y ahora se le echa Bueno, después se bate otra vez, ¿vale? Y pues ahora, pues Que se le echa, Ariel Bueno, es que, es que claro Es que hay que llenarlo más del todo Para que se le pueda poner la nata No, no Claro Que si no, ¿cómo se le pone la nata? Cuando echa más cosas, hace subir con la nata Sí Bueno, vamos a echarle ahora un poquito La cosa es experimentar De... Leche Condensada La verdad tú La nada responsable Un poquito caragoso Yo lo voy a probar, me da igual Yo por curiosidad ya Bueno, mira, ¿sabes qué? Te he echado un poquito de descafeinado ¿De descafeinado? Un poquito un poquito nada no me gusta pero como es una excepción lo vamos a hacer lo voy a echar a probar los chicos con el trillete de caramelo es que el descafeinado es un frío no me gusta yo que eso es con hielo ¿sabes? no me gusta en general pero se le echan un poquito de eso y ahora otro poquito cojo más leche si por favor y ahora se remueve todo otra vez ya tienes que cojar ¿eh? te habrás echado un poquito ¿no? ¿de qué es miel? ¿miel? ¿miel? ¿le echamos miel? vamos a echarle un poquito de miel aquí tiene echarle una leche también por favor vamos a echarle un poquito más de leche para que suba porque ahora queremos echarle nada ¿por qué suba? ¿y en la azúcar, claro? ¿dónde está ahí? ahí por eso después se lo daremos a pero también a la que está un poco lo que pasa a la miel después se lo daremos a nuestro padre pero lo pruebe y mira que bueno un batido de vitamina no, no, no pero si vas a mezclar igualmente pero cuando te agucharon o sea, se está mojado y todo ¿se acaba de ir a aguchar? ya, las hago que está mojado sacala, sacala por eso sacala sacala ahí bueno a ver bueno bueno, si nos ponemos malas de la barriga bueno grabaremos desde la cama a mí la miel está clara que si me gusta la miel la verdad a mí no bueno, depende de el nombre porque si no todo no me voy a echar aunque no la hay chincera pero bueno ya yo tengo que hacer con eso ay, que se une la cuchara ¿qué hago? ¿dónde dejo la cuchara? sacala ¿la vas a chupar tú? ahora vas a dejar bien sacala y me voy a dejar bien 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 ¿eh? una cañita ya, porque voy a dejar un segundo me lo quiero ver y ahora, bueno, le echamos un poquito más de es que se echa la más leche no, más leche no y, bueno, pues le he hecho aquí la de este lado ¿se echa la azúcar clave? yo también ¿por qué? tres kilos ¿se echa más? ¿se echa la plata? no, 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 no ay, ya lo voy a dejar la bonita chicos, ustedes no sé cómo le diréis nosotros le hacemos cañita tubo de plástico por el que se bebe el coagado y es que yo tengo esas cañitas desde que, vamos tenia ya nos quedan ya nos quedan estos de poco pero yo me voy a dejar esto venga, venga que huele bien que mal huele dios, pues me huele súper bien ya huele, huele de café no ¿te lo abro? no a ver a ver, vamos a batirlo bien ¿más? frío está la nata y ahora vamos a ¿más? sí ¿por qué no? oye, voy a tomar y le voy a poner y le voy a poner y le voy a poner de chocolate y eso ahora es la nata el de gramellado no me no me ha hecho tanto shit un pollo porque esto no es ya quita uy, es que es muy profundo, ¿no? la leche, esa yo también antes de pelearme con el bote de nata mucha de nata de... ya ah, que sé que es que son muy hechos, ¿no? ¿cómo qué? están muy vacíos voy a echarle más leche ¿qué te haces? ¿qué se le ha dado a mi madre? ¿esto que te quiere cargar tu madre? no, hombre no, hombre no, hombre toma ahí vaya que un cacho, tío mira que bonito ya le he hecho también le he hecho un latte espérate, mira le pongo azúcar glas vamos a cambiar le he hecho azúcar glas ¿qué se hace mucho? bueno, no se supone que me he tenido que haber quedado ahí la puntita esta del ojo y el agua pero bueno ya me he entendido ay, me queda todo perfecto divino divino es que me da más fatiga que placer hay uno mexico que echa agujerita que bonito se ve todo bonito no, no me lo cierro no me lo cierro mira mira que bonito ay, qué chulo, qué bonito dame decirlo ay, está más ¿está bien? ya no caigo ya no caigo sí, está bien quita a ver, en cañita aquí está en cañita ¿qué se pone? vamos a probarlo vamos a probarlo yeah, cool vaya vaya que buena soy haciendo batidos no te gusta bueno chicos hemos dejado eso en el frigo porque es que una arcada que casi una arcada diciendo esto casi se muere que casi he hecho mi primer potito ¿vale? yo no pero estamos para repetirlo algún día un día lo repetiremos a ver si bueno bueno, eso no me ocurre nada bueno fue fatiguita es lo que tenemos que hacer las bebidas estas con las gomitas esas raras es que eso es lo que mantras fatiga el toque de descafinado ajín frío normal porque eso tiene un sabor eso caviente es ajíno o con chero bueno ya sabéis si no queréis morirse no eh tomo bueno no 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 no